Yo te entregué de mi vida Todo lo que tenía Y sin embargo tú a mí No me correspondías Mi corazón era tuyo Mi cuerpo y mente también No valoraste mi amor y yo Nunca te pude entender Ya se acabó mi paciencia No tengo más que buscar Todo me ha quedado claro Ya te tengo que olvidar Sin decir palabras Sin ningún reproche Me voy y no vuelvo Miraré de frente Que tengas mucha suerte Y te bendiga Dios Sin decir palabras Sin ningún reproche Me voy y no vuelvo Miraré de frente Que tengas mucha suerte Y te bendiga Dios Y te bendiga Dios Mi corazón era tuyo Mi cuerpo y mente también No valoraste mi amor y yo Nunca te pude entender Ya se acabó mi paciencia No tengo más que buscar Todo me ha quedado claro Ya te tengo que olvidar Ya te tengo que olvidar Sin decir palabras Sin ningún reproche Me voy y no vuelvo Miraré de frente Que tengas mucha suerte Y te bendiga Dios Sin decir palabras Sin decir palabras Sin ningún reproche Me voy y no vuelvo Miraré de frente Que tengas mucha suerte Y te bendiga Dios Que tengas mucha suerte Y te bendiga Dios Y te bendiga Dios No te bendiga Dios No te bendiga Dios No te bendiga Dios